¡Largaron el premio Mount Hispano! Trata de hacer la delantera el 1, pequeña ventaja sobre el 2 que la viene emparejando, más abierta el 4. Abierta se viene desempeñando el 11, las competidoras recorren ya los primeros metros de carrera. Se va afianzando en la vanguardia el número 2, estira a 3 cuerpos de ventaja sobre el 11, al pescueso lo viene haciendo el 4. A 2 cuerpos se viene desempeñando el 13, a 3 cuerpos se viene desempeñando el 10, más atrás el 6, gana terreno el 16. Las competidoras frente a la señal de los 800 metros, sin variantes. El 2 como puntera acciona con varios cuerpos de ventaja sobre el 11, más atrás el 3, el 4, el 10. Las competidoras en la parte final del codo van a hacer su ingreso en la recta final. Lo están haciendo en estos instantes siempre el 2, marcando el camino. Acciona con ventaja sobre el 11, por dentro el 10, más abierta el 13. Desde el fondo lo viene haciendo larga tropezada el 9. Y por dentro el 4, últimos 350 metros de carrera, el 2 como puntera. Merma en su accionar, abierta, viene descontando el 3, el niña con el 10, por dentro carga el 11. Último 200 metros de carrera, dos pequeñas ventajas sobre el 10 que pasa de largo. La tercera posición para el 13, desde el fondo carga el 15. Último 50 metros de carrera, el 10 corre firme en la vanguardia, pocos metros, sin por el 10. Con apreciable ventaja sobre el 15, el 13 y cruzaron el disco.